Buen día, ¿cómo podemos estar? Yo quiero aclarar primero que no soy la hermana, soy la prima, soy la prima de Igor, soy la tía, la tía de la niña que fue asesinada. Estamos indignados como sociedad, hoy nos toca de cerca porque es nuestra sobrina, pero estamos indignados y más cuando estamos leyendo de la causa. De la causa que no podemos creer que sea un homicidio simple. Esa es la indignación que tengo, que tenemos toda la sociedad. Claro, claro, claro. ¿Ustedes en estos momentos están allí en la audiencia? Sabemos que estaba el papá de Luján también, la mamá, se vivieron momentos un poco tristes, ¿no? De tensión. Sí, bueno, yo no pude acompañar en la totalidad de la mañana porque me tocó trabajar y ahora estoy de nuevo en mi lugar de trabajo, pero desde el primer momento estuvimos acompañando toda la familia, nos vamos turnando porque sabíamos que se venía lo peor. Estábamos esperando que se le confirmen al papá, pero nosotros ya sabíamos que se venía lo peor y exigían desde el primer momento que su familia tenía que tener contención psicológica, apoyo. Aparte, el único apoyo que tuvo, los que tuvieron los papás de Luján fue el apoyo de la comunidad, porque también nos sentimos totalmente distorsivos por la comisaría de Luján, porque en el primer momento nos trataron como personas indigentes, como que somos de bajos recursos y no tenemos derecho, nos trataron, por ejemplo, fueron a hacer la denuncia, fue la tarde, le tomaron los cuatro, que sí, que quizás tenga travesura. Escuchen, mi sobrina es una niña y la asesinaron el día, esteja va en el día del niño en nuestro pueblo. ¿Cómo decidió eso? La asesinaron el día donde mi sobrina tendría que estar festejando el día del niño. Paula, esta persona que está acusada de haberla asesinado, ¿cómo es? ¿Sospecharon en algún momento de él? ¿Había algún problema en el vínculo familiar? Problemas no, pero este tipo se aprovechó de la confianza que le tenía mi sobrina, y se aprovechó de la confianza que tenía mi sobrina para cometer la atrocidad. Este sujeto se aprovechó, por eso no puedo creer que sea un homicidio simple, él se aprovechó de la confianza que le tenía mi sobrina. Ahora, Paola, ¿qué es lo que ustedes suponen que pasó? ¿Cuál creen que fue el hecho que desencadenó esta situación? La fiscalía analiza dos hipótesis, pero ¿cuál es la que tienen ustedes en la familia? Yo desde el primer momento, y todo el mundo sabe, yo he dicho desde el primer momento, mi sobrina fue a comprar, y seguramente fue a buscar a la prima para que le acompañe al negocio, porque mi hija hace lo mismo. Ahora todo el mundo dice, no hay que mandar a los niños solo, pero ¿por qué no hay que mandar a la vuelta? Yo también le mandaba a mis hijos a comprar a la vuelta en mi casa, pero jamás me he imaginado, esta mamá jamás me he imaginado que el tío político que hace un par de años estaba conviviendo, convivían, comían, compartían tantas cosas que le haga eso ahora a su sobrina. Eso en la mesa de quién. ¿Es real, Paola, que había algún tipo de enfrentamiento entre las dos familias, alguna situación que los había enemistado? Jamás, jamás, jamás. Por eso hay muchas cosas que se están diciendo y no son ciertas. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Qué es lo que les gustaría aclarar? Por ejemplo, se decían, por ejemplo, que mi sobrina se ha ido con algún noviecito, que no, nosotros la conociamos, la conociamos, su papá sabía quién era, quién era la chiquita. Es más, nosotros pensábamos que la chiquita se había escapado, pero se había ido a la fiesta del día del niño para ganar una mejor ubicación. Claro. Y pensábamos que la chiquita estaba en la feria del Villacintero. Nunca nos imaginábamos que la chiquita se vaya con nadie. Claro, es una nena aparte, 11 años. Es una nena, es una niña, es inocente, es inocente, tenía su mentalidad, era una niña inocente, pensando, su mamá no contaba con la adrenalina, que ella se había levantado temprano, se había preparado, se había puesto su pinchita porque ella era muy coqueta, porque desde la noche anterior quería ir a la fiesta del día del niño. ¿Cómo es posible que la niña se era asesinada en la fiesta del día del niño? ¿Y por qué creen ustedes que esta persona la mató? Para tapar, para tapar la atrocidad que habrá hecho. ¿Ustedes sospechan que él... ¿Cómo me va a decir el tipo? Yo ayer he leído, leía por los portales, que sin querer le ha tirado con el ladrillo. Si yo, si a mí me pasa esto, pido, mi pala fue el estilo, ayuda a los vecinos. Claro, claro. Eso, es mi sobrina, era supuestamente la sobrina de él, que convivía, la veía, la veía, la veía, la veía, la veía, la veía, la hija de él. Entonces, ¿qué es lo que pensan yo? Que lo que le hizo a mi sobrina le podría haber hecho a su hija... ¿Qué está hablando de lo que usted cree que... ¿Usted sospecha que hubo un intento de abuso, un abuso o algo así? Sí, totalmente. Si no, ¿con qué necesidad le hace esto? ¿Con qué necesidad? ¿Qué quiere tapar este tipo? ¿Había tenido en otra oportunidad esta persona alguna denuncia por algún intento de abuso o alguna situación que los haya hecho preocupar vinculado a...? Sinceramente, eso yo no le sabía decir porque no, yo vivo en un barrio, gracias a Dios, vivo en un barrio que está lejos de ahí. Gracias a Dios, porque es una cosa, un horror. Nosotros, yo, nosotros todo el tiempo estábamos en el frente y el tipo como si nada salía a fumar en el frente y se nos reía en la cara. Porque ya la tenía mi sobrina muerta en su casa y él salía a mirarnos y se nos reía en la cara. ¿Eso fue mientras ustedes buscaban a Luján? Nosotros buscábamos, todo el barrio, todo yo sé cómo buscaba y él salía, se paraba en el frente y fumaba sus cigarrillos y nos miraba. Y hoy yo digo, ¿cómo este tipo se nos reía en la cara mientras nosotros cumplíamos por la desaparición de mi sobrina? En ningún momento ofreció ayuda para buscar a Luján. En ningún momento, en ningún momento, en ningún momento. Lo único que hacía él sabía, fumaba, miraba y se nos reía en la cara. Se nos reía todo el tiempo que nos estaba oyendo al frente y tipo. Así que a mí me parece un total abandono. No, ya está en el derecho del niño. ¿Cómo se va a decir que ahora es un homicidio simple de las actividades de ese tipo? Claro, claro. Paola, vos decías recién cuando empezamos a conversar que no les había gustado el trato que recibieron desde la comuna y desde la policía. ¿Qué es lo que pasó? Desde la comisaría, desde la comisaría. Desde la comisaría. ¿Por qué? Bueno, mi mamá, mi mamá era una persona mayor. Ese día, ellos estaban solas porque todos, yo también estaba en el festejo del día del niño. Todos estaban en el festejo del día del niño. Y los papás de la mujer estaban solitos en la comisaría, solos. Esa noche, mi mamá y un grupo de vecinos fue acompañarlos para darle la contención con esperanza de encontrarla viva a mi sobrina. Ellos habían prendido fuego porque era una noche fría, fría. El comisario nos ha corrido y a mi mamá y a un grupo de personas. El comisario salió con un balde con agua y despiró y nos corrió como un pez. ¿Dónde se ha visto esto? Nosotros esperamos que el comisario salga y nos diga, gente, por favor. Nosotros en ningún momento, nada nos hemos puesto. Siempre las marchas fueron pacíficas. Y las veces que nos manifestamos fue para acompañar, para que ese matrimonio no se sienta solo. Yo como mamá, me hubiese gustado también que todo el pueblo me acompañe. Jamás nos fuimos con intención de destrozar nada. No entendía nada. Lo que hacíamos era porque estábamos muertos de frío. Los papás de Luján pasaron tres días con hambre. Los vecinos nos acercaban con un poquito de agua a familia, les llevamos la comida. Obviamente que no tenían, pero era la intención. Es que querían contención, querían que lo traten bien, querían a su hija desaparecida. No los podés correr. Le decía, por favor, le decían a la gente que se vaya, porque si no se abandonan las causas. ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo, cómo, perdón? Le decía, si la gente no se va, ¿qué cosa? La gente no se va, si la gente sigue haciendo líos, nosotros abandonamos las causas. Eso, ¿quién les decía eso, el comisario? Eso le decía, el comisario. Por favor, córreme a esa gente. Yo le decía, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Si ellos están ahí porque están pagando. Es su trabajo. La gente está en forma pacífica. Ustedes vieron en algún momento la imagen o algún video donde están nosotros haciendo destrozos. Nada, quemamos uno, pero para ti, para calentarnos, para calentarnos. Era todo lo que, todo, todo, nosotros queríamos nuestra sobrina viva, nuestra sobrina viva. Pero hoy el cuero, el dios seco se va a levantar. No queremos que haya ninguna, porque si nosotros dejamos que eso pase, esto se nos va a dar mal. Mira, Paola, eso te quería preguntar. Ayer se vio mucha preocupación por parte de los vecinos, se vio miedo, pero también se vio mucho enojo. ¿Qué crees que puede pasar en las próximas horas? Porque, bueno, están en un momento decisivo en este momento en la audiencia. Digo, se va a formular el cargo de acusación para esta persona. ¿Qué crees que puede ocurrir? No, la gente del dios seco sabe que unidos, unidos, tranquilos, tenemos que exigir justicia. Pero tranquilos, la violencia trae más violencia. La unión hace la fuerza. Hay una marcha prevista, ¿no? Hoy hay una marcha, una marcha que está pidiendo justicia. Ya no pedimos por la parte de mi sobrina, no pedimos justicia. Sí. Queremos justicia, no queremos que haya otra mujer. Y el dios seco no se ocupan ni el argentino. No queremos sentir protegidos, queremos que nuestros hijos se sientan protegidos. Los derechos humanos existen, pero los derechos del niño, ¿dónde están? ¿Dónde están los derechos del niño? ¿Dónde están? Hoy el dios seco se tiene que poner de pie. Hoy el dios seco se tiene que poner de pie. Tiene que volver a hacer el dios seco que era antes. Se tiene que ir la droga, la delincuencia. ¿Es mucha droga en Río Seco, Paola? Seguramente. Seguramente. Seguramente que este es todo, que no es por eso. Seguramente. Paola, te hago una última pregunta. Ayer, mientras nosotros consultábamos a los vecinos sobre esta persona, sobre el acusado, muchos de ellos lo describían como una persona normal, tranquila, un tipo trabajador. Vos tenés ese concepto, obviamente no hoy, pero, digo, ¿esa era la visión general que había de él en el barrio entre los vecinos? No, no, absolutamente. ¿Cuántas personas? ¿Cuántos locos? ¿Cuántos locos? Mangieri. Nos llamamos de Mangieri. Sí, nos acordamos. ¿Quién ha matado a Ángeles? Mangieri, el portero que no dábamos cinco pesos, el tipo que se paraba a la puerta y miraba, lo mismo que hizo este asesino con mi sobrina, que se paraba y miraba. Lo mismo es el Mangieri, lo mismo. Mangieri era una persona tranquila. Sí. Este es el Mangieri que tenemos nosotros. Paola, ¿y saben ustedes por qué la mujer lo abandonó? ¿Hubo algún episodio de violencia previo? No, si es la gente, yo escapo de esa información, no tengo idea, porque eso fue hace mucho. Como le digo, vivimos en un barrio distinto y debe ser como todos, y no es la primera pareja que se separa. Eso ya no es la persona, pero no, eso ya no es la información, entonces se puede abrir ya. Está bien, está bien. ¿Tenía problemas de adicción esta persona? ¿Se sabía si tenía algún consumo de alcohol, drogas, algo que se haya hablado en la familia? Eso tampoco, eso escapa de mí, porque como decimos yo no lo conozco, pero borracho, drogado, alcoholizado, esa persona no merece pisar más la calle. Esa persona merece que esté de por vida en la cárcel. Esa persona no merece que nada ni ver la luz del sol, no merece estar nunca más suelto. Esa persona tiene que estar en la cárcel de por vida, de por vida, de por vida. No tiene que salir más, más. No mató un perro, no mató un zancudo, mató una niña inocente que se aprovechó de la confianza que le tenía a esa niña. Gracias, Paola. Gracias, Paola. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Un abrazo.